Quedaron grabados en las cámaras internas del pabellón 4. A las 4 de la mañana con 6 minutos se ve que se provoca un cortocircuito. Luego a las 4 y 13 se ven otras chispas de otro cortocircuito. Y como a las 4 y 47 de la mañana, un tercer cortocircuito que provoca y da inicio el incendio. Y en ese sentido, debido a que estaba cerrado y hasta que llegaron los bomberos, el incendio se iba propagando.